Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy estamos aquí porque vamos a hacer el tier list de las mascotas de los mundiales Entonces, vamos a estar calificando por buena, bien, divertida, se llamaron y fea Pues mi clasificación nada más va a ser, si sabes, visualmente, de lo que a mi me parece, tu opinión puede ser completamente diferente a la mía Y eres libre de comentar por ejemplo, para mi Juanito debería estar arriba de Naranjito por esto O para mi Piqué debería estar abajo de Sakumi por esto Y así, o sea, puede que la mascota en tu país tenga como un significado diferente y por eso es que fue la mascota de ese mundial Pero como te digo, nada más esto es entretenimiento y ahora vamos a estar calificando visualmente Entonces vamos a empezar por, este se llamaba Willy y este fue en Inglaterra en 1966 Y pues esta se me hace bien, se me hace bien, luego fue Juanito que fue en el mundial de México de 1970 Esta se me hace buena la verdad, es una buena, después fue Tic Tac de Alemania Esta si sabes, no, no, vamos a ponerla como divertida porque si se miran divertido Pero para mi no está buena ni bien, está divertida Este, luego sigue Guachito parece que se llamaba este, que este fue de Argentina Este si estaba, estaba buena Luego siguió Naranjito que fue España 1982 parece y este se me hace divertido a mi Esta fue, creo que este se llama Stryker parece que fue en Estados Unidos Este se me hace bien, si sabes, porque o sea, pusieron un perro pero creo que en todos lados hay perros Pero tal vez puede ser por la raza del perro, pues está bien Luego este creo que fue en Italia Si esta fue Italia y esta se hace como se mamaron porque la verdad no sé qué significa Claro tiene los colores de la bandera de Italia y tiene la pelotita pero no sé qué significa Así que la vamos a poner como se mamaron Luego está Pique, que esta fue de México también La vamos a poner como divertida ¿Divertida o se mamaron? Con el diseño, no, divertida porque representa el Chile, el Pique y sabes, jajaja Esta es la de Francia, esta se llama Footix Y él, creo que por la opinión de la gente, es la mejor mascota por diseño que ha tenido Y pues la vamos a poner buena porque está bien Esta sí se me hace fea, la verdad Este fue en Alemania y no me gustó Luego salió esta que fue en Corea, Japón en el 2002 y la verdad Se me hace fea porque no sé qué es Así que pues ahí Este se me hace bien, se me hace bien Este fue el hace poquito, en el 2014 Luego está Sakumi, que esta fue buena Es una mascota que recuerdo mucho Luego está esta que esta está bien Y luego está la mascota que tiene el mundial actualmente Fíjate que esta mascota ha sido bien criticada Y mucha gente dice que es fea y que no sé qué Pero si nos ponemos a pensar, pero para el país El mando que se pone, o sea, tiene mucho que ver Así que para mí, la mascota está bien A mí la mascota me gustó, la verdad Desde que le estrenaron yo dije, oye, está buena, me gustó Así de que pues, aquí está mi tier list Espero que si tú tienes una opinión diferente La puedas comentar aquí Deja, oye, por ejemplo Esta tiene que ir arriba de esta, por esto y esto Y pues así Así de que, gracias por el video Suscríbete y nos vemos en un próximo video Besos ahí Luego no te pega el sol, guapo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!